Andrés Calamaro nuevamente en Asunción, bienvenido. Gracias querido Jorge. Y para hoy es un país que siempre lo tiene muy presente, cada vez hay mucha euforia, algo que pasa con no muchos músicos de la Argentina, incluso otros países, ¿cómo toma tanta pasión? Bueno, me encanta, yo estoy muy agradecido porque exista un interés apasionado por mis conciertos y también tengo que agradecer a nuestros países hermanos donde también me recibieron muy bien. Y esta gira se desprende totalmente de lo que venías haciendo antes, de un show eléctrico, un concierto acústico, ¿crees que te acomodaste a este formato? ¿Te está gustando? ¿Lo disfrutás? Mucho, mucho. Son otras las dinámicas y para cantar es muy agradecido. También cantarse en la presión de la batería de las internas eléctricas tiene sentido y es agradable y me permite también interpretar de otra manera y sentirme distinto en el escenario. Creo que todos los músicos tendrían que probarse a sí mismos en esta experiencia. Nosotros preferimos no ver a la gente con su flash en la primera fila. Nos encanta cuando la bóveda del teatro se presenta oscura, ¿no? Porque son ojos que no están escuchando y principalmente evitar el flash porque además estamos bien iluminados por nuestro operador lumínico, Diego, alias el lucero del Alba.